Zurdos quisieron increpar a Esperi y casi se van a las manos. No es menor, de repente nos encontramos con que se le adjudicó al Secretario de Turismo el sector de ambiente. ¿Y cuál es su conocimiento? Quiero saber al respecto de las cuestiones ambientales, Secretario. Porque usted como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2011 fue responsable de una de las mayores catástrofes de la Provincia de Buenos Aires. El Secretario Scioli está acá para responder sobre el presupuesto 2025. No está para responderle a usted un examen sobre su conocimiento de ambiente. Entonces, pregunte sobre el presupuesto 2025 y seguimos. Si no, le doy la palabra a una diputada que sí quiera preguntar sobre el presupuesto 2025. Señor Presidente, me llama la atención su interrupción. ¿Va a preguntarle o no va a preguntarle sobre el presupuesto 2025? Yo acabo de hacer siete preguntas. Sí, sí. Siete preguntas. Lo único que tiene que preguntarle es sobre el presupuesto 2025. Y ahora voy a hacer otra pregunta al Secretario. Sí, y vaya redondeando. Y usted no me va a decir lo que yo tengo que decir, Presidente. Yo sí le voy a decir, en esta comisión, como se trabaja sobre el presupuesto 2025, sí va a hacer la pregunta que yo le digo. Listo. Usted a mí no va a... Diputada... Diputada... Juan Manuel Pedrini. Sigue el uso de la palabra. Ya termina, Presidente. Deje la tercera. Deje la tercera. Estamos obteniendo muy bien esta sesión. Yo lo que estoy planteando es que el Secretario de Ambiente fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires y quiero fundamentar mi pregunta de cuáles son sus conocimientos sobre la cuestión ambiental para haber recibido este área tan importante. ¿Por qué lo digo? Porque como gobernador de la Provincia de Buenos Aires en el año 2011, fue responsable de la muerte de 89 personas frente a una inundación... Listo, Diputada. ...frente a la cual hay un consenso. Le pido, por favor... Diputado Pedrini, ¿va a hacer preguntas al señor Secretario o no la va a hacer? ¿Va a hacer preguntas, señor Pedrini? Listo. Diputado Pedrini, ¿no va a hacer preguntas? ¿Va a hacer preguntas? Listo. Haga la pregunta. Todavía tiene juicios... Todavía tiene... ¿Cómo es esto? ¿Cómo se maneja esto? ¿Hay familiares preocupados a hacer preguntas del tema? Diputado Pedrini, haga la pregunta. Señor Scioli, ¿cuál... Haga la pregunta, diputado. ...que ustedes han evaluado para absorber un área tan dedicada y que con los señores... Lo escuchamos, Diputado Pedrini. ...a esta parte que justifique que usted se haya quedado... Diputado Pedrini, por favor. Va a preguntar si no sigo con otro diputado, ¿eh? No, pero estoy... Listo. Diputado de Paraguirre, ¿va a hacer preguntas al secretario Scioli o no? ...2025, señor Esper, menciona de manera explícita la asignación de casi 9.000 millones de fondos nacionales... ...de enriquecimiento y conservación de voces nativos... Te levanto la sesión, ¿eh? Señor Presidente... ¿Va a hacer la pregunta, diputado Pedrini, sí o no? ...señor Presidente... ¡Hable, hable, hombre! ¡Hable, hombre! ¡No, no! ¡Va a ver! ¡Muchas preguntas! Perfecto, ahí está. ¡Hopinó! ¡Te quejá de este opinión! ¡Haga la pregunta! ¡Haga la pregunta! ¡Haga la pregunta! ¡Haga la pregunta! Así estamos. Diputada, diputada, usted no mete miedo, haga la pregunta. Acá sí, acá sí va a ser lo que tiene que hacer. Si usted no respeta a los colegas, usted va a respetar al secretario de Turismo. ...a la política que lleva acá adelante contra mi persona. No te lo voy a permitir. ¿Va a hacer la pregunta, diputado Pedrini, o no? Pero estoy en eso, por supuesto. Dele, 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 dele. ¡Haga la pregunta! ¡Lo veo violento, diputado! Estamos en... ¡Apure, apure, apure! Siempre digo yo, esta comisión... Tenemos no más de media hora, ¿eh? Está bien. Esta comisión funciona en modo esper, con violencia verbal. No funciona. Funciona con orden. No, 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 no. Ustedes son unos maleducados, que es otra cosa. Acá se funciona con respeto. Es otra cosa. Sí. Se funciona con respeto a sus colegas y a los funcionarios que vienen. Bueno, dale. Finalmente le quiero preguntar. ¿Está un funcionario o oficialista en todos los gobiernos? Le agradecemos mucho al secretario de Turismo que haya presenciado, que haya venido a responder preguntas. Vamos por levantar la sesión informativa. No, 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 no. Estamos acá. No, no, no. No, no, escuchá. No, 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 no. No, no, no. No podés hacer esto. No, no, no. No podés ser tan chanta. No podés ser tan chanta y autoritario. No. Secretario, secretario, le quiero hacer una pregunta. A pedido del licenciado Scioli, a pedido, sigan, sigan. A ustedes les encanta esto, les encanta esto, sigan. Está todo filmado, es lo que son ustedes. Licenciado Scioli, ¿usted quería hacer, respondería tres preguntas más? Quiero hacer una pregunta, secretario. Quiero responder la pregunta, sobre el presupuesto, en un barco de respeto. Nada bien. Bien. Pedrini, tenemos media hora para ser diputados de ustedes, ¿estamos? Perfecto, perfecto. Bien. Acá estamos. Sí, me levanto, si creo que hay. Bueno, bien. Bueno, en primer lugar. Perfecto. En primer lugar. Sí, 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 te señalo vos. ¿Qué vas a hacer? Vamos. ¿Qué vas a hacer? Si te señalo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pedrini, podemos después. Gracias. Bueno, primer lugar, bueno. Siempre te he hablado bien. Cada vez que hablo me señalás. Están bien porque yo te trato bien. Y Daniel me conoce bien, yo trato bien a la gente. A mí no me señala nadie. Pedrini, yo te señalo vos, así, mirá. Pedrini, ¿vas a preguntar o no vas a preguntar? Estoy en eso, quiero... ¿Vas a preguntar o no vas a preguntar? No me toques, no me toques, no me toques. A mí no me señala nadie, Daniel, vos sabés eso. Yo te señalo, yo te señalo. Yo te señalo, ¿sabés por qué? Vos me tenés que tratar bien porque vos sos agresivo. No, yo te señalo. Yo me agradecí un montón de cosas. No me tenés que señalar porque no abrí la boca nunca. No abrí la boca. Te agradecí, pero no me tenés que señalar porque yo no te señalo. ¿Qué no te toques? Te estoy hablando bien. No me señales. No me señales porque nadie me señaló en mi vida. Vos no, nadie me señaló en mi vida. Y vos no podés cortar una reunión porque se te pasa. Sí, sí. Porque una diputada gritó. ¿Por qué uno es malabocado? ¿Quién? Yo no te cobré la boca hace tres meses que no hables la boca. Pero vos me conocés, Daniel. Me extraña que me denme señales. Pero si estamos hablando bien. Salí de acá, no tenés nada que hacer acá. Bien. ¡Miren! 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 ¡Por Dios! ¡Miren! ¡Miren! ¡Está bien! ¡Está bien que salte! ¡Ya asusten un poquito! ¡Buenos! ¡Dale! ¡Que nos tenemos que ir viejo! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Miren! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carlo! 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 Bueno, bien, por supuesto, agradezco la presencia del secretario, secretario Scioli, debo decirle que es un hecho inusual que los ministros y secretarios estén presentes, así que le agradezco, todavía lo estamos esperando a Caputo y a Petovelo, que no vienen nunca, así que su presencia merece ser reconocida más allá de las diferencias ideológicas. Esta cuestión de las sociedades anónimas, estas cuestiones de las sociedades anónimas en el deporte, bueno, vienen con una obsesión del expresidente Macri, que siendo presidente de Boca Junior, se llevó a una asamblea de la AFA, estaba en ese momento Grondola presidiendo la AFA, se decidió votar si había o no sociedad anónima en el deporte. Sí, sí. A ver, espérame un segundito, me están diciendo a ver qué pasa, a ver, dale, vamos, ¿para dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Diego? Sí, ¿cómo estás, Maxi? Estamos en la Comisión de Presupuesto, aquí en la Cámara de Diputados, con la presencia de Daniel Scioli, y bueno, llegó un momento de máxima tensión porque empezaron a los gritos, diputados se levantaron, lo fueron a increpar tanto a Scioli como al diputado Esper, que está presidiendo esta comisión, tuvo que ir justamente el diputado Castañeto hasta la primera llegada, hablaban de provocaciones de un lado, de otro, bueno, se estaba viviendo una situación realmente tensa con la presencia de Daniel Scioli aquí en la Comisión de Presupuesto, Maxi. ¿Pero de qué estaban hablando, Diego? Sí, fundamentalmente Scioli está hablando de las áreas del presupuesto destinadas a su área de injerencia, es decir, deportes, turismo, ambiente. Justamente le empezaron a hacer algunas preguntas, sobre todo la diputada Nina Bianzi de la izquierda, sobre temas demasiado específicos, la gente que estaba con Scioli comenzó a responder algunas de ellas, y bueno, a partir de ahí, muchos de los diputados también de Unión por la Patria, que recordemos en algún momento estaban del mismo lado que Scioli, hoy están enfrente, bueno, comenzaron a hablar de respuestas provocativas, también desde el lado del secretario del Poder Ejecutivo, hablaban de preguntas también provocativas. Bueno, ahí se nos cortó un interna del peronismo dentro del gobierno de Milley. Sí, supongo que la bancada de Unión por... Sí, a ver, esperen un segundito, me están diciendo a ver qué pasa, a ver, dale, vamos, ¿para dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Diego? Sí, ¿cómo estás, Maxi? Estamos en la Comisión de Presupuesto, aquí en la Cámara de Diputados, con la presencia de Daniel Scioli, y bueno, llegó un momento de máxima tensión, porque empezaron a los gritos, diputados se levantaron, lo fueron a increpar tanto a Scioli como al diputado Sper, que está presidiendo esta comisión, tuvo que ir justamente el diputado Castañeto hasta la primera llegada, hablaban de provocaciones de un lado, de otro, bueno, se estaba viviendo una situación realmente tensa con la presencia de Daniel Scioli aquí en la Comisión de Presupuesto, Maxi. Pero, ¿de qué estaban hablando, Diego? Sí, fundamentalmente Scioli está hablando de las áreas del presupuesto destinadas a su área de injerencia, es decir, deportes, turismo, ambiente. Justamente le empezaron a hacer algunas preguntas, sobre todo la diputada Nina Bianzi de la izquierda, sobre temas demasiado específicos, la gente que estaba con Scioli comenzó a responder algunas de ellas, y bueno, a partir de ahí, muchos de los diputados también de Unión por la Patria, que recordemos en algún momento estaban del mismo lado que Scioli, hoy están enfrente, bueno, comenzaron a hablar de respuestas provocativas, también desde el lado del secretario del Poder Ejecutivo, hablaban de preguntas también provocativas. Bueno, ahí se nos cortó un interno del peronismo dentro del gobierno de Milay. Sí, supongo que la bancada de Unión por... Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por ver el video, por llegar hasta acá. Bueno, nada, suscríbanse, dejen su me gusta, dejen su comentario. Yo leo los comentarios, obviamente a veces que son muchos, por suerte son muchos, significa que le van bien a los videos, y entonces no llego a contestar todo, no llego a ponerle corazón a todo, quizá no llego a leer todo, pero sí, leo muchos. Entonces, nada, muchas gracias por comentar. Algunos comentan cosas buenas, otros comentan cualquier cosa, pero está todo bien con todo, no pasa nada. La idea acá es justamente debatir, porque me parece que lo que... Si hay algo que ha venido a hacer este gobierno, es poner las cosas sobre la mesa. Cosas que nadie hablaba, dijo, che, vamos a hablar de esto. Entonces me parece bárbaro que haya comentarios, que me critiquen, que no me critiquen, que critiquen a Milay, que no critiquen a Milay. Me parece bárbaro, vamos a hablar. Porque este país se saca adelante pensando, hablando, haciendo, no mintiendo, no siendo corrupto. Me parece que ahí está la aposta para sacar adelante este país. Si no, si cada uno piensa lo que quiere, no lo dice, y no pasa nada, no hay cambios, no se mueve. Esto tiene que moverse, gente. Es como una familia que es pobre, tiene que mover esa familia, rápido tiene que mover. Porque...